Ya estoy lista y todo, nada más que me encuentro con esto. Estoy en una área de descanso. Voy a ver, ahora como salgo de aquí. Por dentro no se puede. Voy a ir de reverso. No voy a poder salir. ¿Qué ponía yo? Voy a tener que hacer para enfrente. Tengo que ver si no hay. Y que me voy a pegar allá atrás. Tengo que ver. Sí, la hacemos. Mientras no se nos cocina bien acá atrás, sí la hacemos. De este lado tengo espacio. Así que... Voy a tocar salir de reverso. quio. No hay otra vez. No hay otra vez que buscito. No hay otra vez que buscármigo. No hay otra vez que... auroba. ¡Suscríbete! 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 Un poco que querían ver era que tenía mi registración bien y pues el papeleo pero todo bien. Así es de que ahorita aprovechando que de todos modos ya paré pues voy a preparar, bueno voy a marinar el pollo que traje, para cocinar lo más al rato pero para que se vaya marinando de una vez. Me vine bien preparada. Según me vine bien preparada, pero me voy dando cuenta que no me traje con la cuchara grande para moverle ahí cuando esté cocinando. Pero bueno, ni modo. Ahí a ver con qué le muevo. Con el cuchillo tal vez. Voy a cortarle esto. Tal vez como todavía voy a manejar unas dos horas y voy a ver dónde puedo parar antes de que oscurezca para cocinar el pollo. Tengo mi bolsita aquí para meter el pollo. Porque no está muy grande la tabla que digamos para estar cortando el pollo aquí. Así que para tener espacio. Una vez ya le voy a echar la salsa. Esto es una salsa que trae soya. La salsa soya, soy sauce. Tiene un poquito de limón, mostaza y polvo de cebolla. Con un poquito de aceite de oliva. Ya está. Ya traigo mi bolsita de la basura para no hacer mucho tiradero. Así que se vaya marinando bien. De aquí en dos horas, ya va a estar bien marinado. Como que a los de New Mexico ya les está gustando sacarme aquí a la báscula. Ya ves la misma báscula donde les mostré la otra vez. que me sacaron, que me dijeron cometieron un error. Ya te puedes ir. Es la misma. Ahí va pasando el tren. Se escucha hasta acá. Ay, qué triste. No sé por qué, pero qué triste se me hace escuchar el tren. Ah, yendo haciendo batidero. Así que se vaya marinando. Todo, todo, todo. Antes de lavarlo, te voy a dar una limpiadita aquí. Para no hacer más batidero allá. De nuevo la hielera. Ya traigo mi hielera. La de los trastes. Ahora desinfectar aquí la mesita. Un poco rapidito. Para que no me vaya después a contaminar yo sola con la bacteria del pollo. Ya está limpio. Nada más me queda una hora para manejar. Así es de que... En vez de parar por aquí, voy a correr todavía a esa hora. Si no, estoy preocupada que no vaya a llegar a tiempo. No. 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 Los caminos de la vida no son como yo pensaba. Bueno, y como los caminos de la vida no son como yo planeaba, pues ya ahorita ya paré de manejar, ya voy a descansar después de que termine de cocinar, aunque pues yo tenía planeado, dije voy a parar en un lugar, voy a cocinar, voy a comer y seguimos manejando, pero pues ni modo, preferí avanzar mejor, así que así ando a gusto. Esto nomás le voy a agregar poquito aceite, nada más para caramelizar la cebolla. La verdura ya me la traje picada, porque si me pongo a picar cebolla aquí, voy a empezar a llorar. No la piqué aquí y ya me está calando en los ojos. Uy, sí que está fuerte esta cebolla. Voy a empezar a llorar, you guys. No sé por qué me hace mucho la cebolla. Y como les dije, se me olvidó una cuchara. Así que la estoy moviendo con el cuchillo. Nomás para que se caramelice un poco. No la quiero quemar ni nada. Aquí traigo ya mi verdura picada, que es mi bell pepper rojo y el verde. Oh my God. La piqué en la casa para no llorar aquí enfrente. Usted decía, estoy llorando. Y aquí ya tenemos nuestro pollito marinado. Huele rico. Tengo abiertas las ventanas. Para que no se apetece yo. Yo no quería cocinar aquí adentro por lo mismo. Pero ya es noche. Ya es noche y... No quiero andar afuera y... Haciendo esto. Y si lo dejo para mañana, pues ya no... El pollo ya no va a servir. Porque tengo la hielera, pero no... Como ya estaba descongelado, pues ya se... Ya es para hoy. Más que le quiero sacar el... El juguito. Para que agarre muy bien el sabor. Nada más. Puse mi... Puse mi camisa ahí porque... Dije, no quiero que se vaya a apestar ni acochambrar aquí. Pero ya se hizo el humadero. A mí no me... No me gusta tapar el pollo. Bueno, cuando estoy cocinando pollo no me gusta taparlo. Hasta que... Yo mire que ya está algo doradito. Porque si no siento como que sabe a pollo... A... Cocido. Así es de que... Me gusta que tenga como ese saborcito asado. Por eso no... No lo tapo todavía. Hasta que ya mire que está... Caramelizando o tostando. No sé cómo... Como le quieran llamar. Ya lo tapo. Y ya que esté un poquito más... El pollo ya pues le echo la verdura para que no esté tan... No esté tan suave la verdura y se mantenga un poquito crujiente. No es por nada, pero creo que sí va a salir. Huele riquísimo. No sé si alcancen a ver si se mira ya doradito. Así es de que... Ya le voy a agregar la verdura. Y ya no tarda estar este pollito. Como nada más es la mitad de... Una pechuga. Nada más traje la mitad de un bell pepper verde. Y la mitad del bell pepper rojo. Estaba buscando amarillo. Pero amarillo no encontré. Llame, 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 llame. Sé que a muchos no les gustan la pechuga. Bueno, la pechuga. La pechuga de pollo ni la de pavo. Porque son muy secas. Pero si la cocinas bien, pues sale muy rica. La verdad yo sí como mucho pavo y también mucho pollo. Bueno, pavo lo como más como en... Como en sándwich. Creo que es lo único que como de pavo. Pero sí, para sándwich siempre prefiero el pavo. Lo voy a tapar para que se termine de cocinar. Yo voy a revisar a ver siesta. Bueno, ya está. Ya está. Huele... huele rico huele a ni diosme que no está rico ya ahora pues la pregunta la pregunta del año es ahora como voy a poner la carne acá todavía voy a calentar un poco de arroz ahí mismo con la verdura pero quiero aguardar un poco para mañana nada más que ya ven que les dije que se me olvidó la cuchara por eso la están moviendo con el cuchillo pero a ver si no se me derriten las cucharitas estas eso ya no ocupa tal como lleva la soya tiene suficiente sal creo que con eso está bien como todavía le voy a agregar el arroz y ya es tarde no quiero comer mucho este se calienta en el microwave es arroz integral pero de una vez que ya tengo esto aquí lo voy a calentar nada más voy a calentar la mitad esto creo que va a ser mucho a ver si lo voy a tapar bueno mientras espero que se caliente mi atos voy a ver qué tal quedó el pulito quedó riquísimo entonces lo vamos a guardar para mañana ya no más que se termine de calentar mi arroz y comemos bueno ya tenemos aquí servido nuestro plato que nos vamos a comer ahorita y así ando disfrutando mi sabadito ya casi termino de comer y aquí está el lonchecito de mañana aquí está nada más que se infrie y va para la hielera para que no se me va a echar a perder si ustedes también andan en esto aunque no cocinen les recomiendo que se agarren una hielera eléctrica les va a ahorrar muchísimo dinero es una buenísima inversión si tienen su propio camión pues es más recomendable comprar un refrigerador que es mucho mejor le puedes ajustar la temperatura y también pues el refrigerador puede congelar verdad pero si tú eres un chofer como yo que no sabes si vas a manejar el mismo camión de aquí o sea yo voy a mantenerme en este camión pero si se llega a descomponer o lo que sea pues me brinco a otro camión así es de que puedo llevar mi hielera conmigo verdad pero les digo que les va a ahorrar muchísimo dinero una pueden comprar una paquete de agua o de cualquier bebida que ustedes tomen en el supermercado por mucho menos aquí como por ejemplo el agua la compran en el supermercado como por 3 dólares el paquete de 24 y aquí afuera andando pues te venden dos aguas por 3 dólares así es de que imagínense ahí solamente cuánto dinero se están ahorrando la verdad que vale la pena muchísimo nosotros teníamos una hace mucho la compramos entre el gavilancillo y yo para los que no conocen al gavilancillo él es mi compañero con el que trabajaba antes nos juntamos a comprar la hielera que la compramos con los puntos así es de que nos salió gratis verdad el precio de esa hielera que estaba un poquito más grande que esta fueron 100 dólares pero la pagamos con los puntos que dan en el pilot y el blind day así es de que pues nos salió de a gratis y esta que acabo de comprar me salió a 78 en Amazon tal vez la puedan encontrar más barata en una Walmart si en una Walmart porque yo las busqué en la Target y las mismas estaban más caras en Target que en la Walmart nada más que cuando yo fui a la Walmart ya no tenían así es de que por eso ordené esta en Amazon y estaba un poco más pequeña que la que nos costó 100 dólares pero igual vale la pena pues nada más ando yo no se le meten muchas cosas más que algunas cuantas bebidas y la comida verdad la verdad que no puedo ni ni contar las veces que se me arruinó la comida porque aunque vengan en estos tipos de topper que aparte de cerrarse se le pone este segurito de todos modos se le mete se le mete la comida se le mete obvio que se le mete la comida se le mete el agua así es de que mucha mucha comida se me ha arruinado por esa razón de que se le mete el agua y pues quien se la quiere comer así ok digamos unos 20 dólares la hielera y el hielo lo compras cada dos o tres días más o menos pero igual pues se me hace muchísimo muchísimo mejor la eléctrica la esta a ver como me va pero la otra nos duró como unos dos años como unos dos años nos duró así es de que pues vale la pena ahorita aquí ya dejé remojando la cazuela para lavarla ahorita que termine de comer nada más que también estaba esperando que se enfriara aquí andamos en un TA es temprano apenas ahorita son las 7 aquí en New Mexico creo que solamente está una hora adelantado de California así es de que en California serán las 6 y para que sea un sábado hay mucho hay mucho camión usualmente los sábados y domingos está más tranquilo pero si está algo lleno hoy tal vez porque bueno con el colega que estaba platicando ayer que les comenté que me estaba echando las aguas las aguas bueno pues me estaba echando las aguas dice están bien buenas las cargas y le digo sí le digo dice están bien pagadas le digo pues a mí me pagan lo mismo si estén buenas o estén malas dice oh pensé que eras dueña del camión le digo no trabajo para para alguien dice ok dice no es que si están muy bien pagadas las cargas ahorita dice lamentablemente por la pandemia verdad pero pues casi ya dice pasando esto tal vez vuelvan a bajar pero ahorita están muy bien pagadas eso es lo bueno de ser nada más chofer verdad dice que aunque te las pague aunque las cargas anden mal pues a ti te la van a pagar bien le digo pues pues sí que le vamos a hacer ya voy a cerrar aquí pues ya regresó toda la normalidad ya limpie ahí ya lavé los trastes ya está todo en su lugar no me quito la gorra todavía porque ya ven como queda la cabeza después de que has traído la gorra todo el día y no quiero ahí que me que me vean así bueno yo me despido porque me voy a ir a descansar me voy a ir a poner cómoda y nos vemos hasta la próxima bye